Buenos días, estimados estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar el tema sobre las rebeliones criollas. ¿Cuál era la situación que se vivía en España y en las colonias? Recuerden que esta crisis española se da de los años 1808 al 14, en el cual el problema de los criollos en América cada vez se recrudecía, cada vez era peor. ¿Por qué? Los criollos en América buscaban tener más derechos, buscaban tener la misma representatividad, igual que en España, y eso no tenía. En pocas palabras, los criollos se sentían discriminados. A pesar que los criollos son españoles, nacidos en América, no se sentían igual que los demás españoles. Es por eso que se originan conspiraciones, las conspiraciones de los criollos contra el virreinato. Por este motivo, en España se promueve la Constitución de 1812, que es una constitución liberal, que va a ser implantada no por Fernando VII, que es el rey de España, sino por José I, que es el hermano de Napoleón Bonaparte. Va a tener un corto periodo de duración el gobierno de José I. ¿Por qué? José I es un francés, ¿ya? Y en España no iban a tolerar que un francés gobierne España. Por lo tanto, estaban en contra de José Bonaparte. Es por eso que van a crear las juntas de gobierno en España, como apoyo, como una ayuda a Fernando VII, para que recobre el poder de España. En el caso del Perú, van a llegar las juntas de gobiernos americanas. Pero, estas juntas de gobiernos americanas no tenían sentido en América. ¿Por qué? Porque el rey de España está en la península ibérica. El problema entre José I y Fernando VII es en España, no es en América. Por lo tanto, las juntas de gobierno en América no tenían sentido. Es por eso que los virreyes en América, los virreyes en América del Sur, no van a creer. Ellos van a decir que las juntas de gobierno para apoyar supuestamente a Fernando VII, aquí en América, no tiene sentido. Y que estas juntas de gobierno son pantallas para que se creen movimientos de rebeliones, para que se creen movimientos revolucionarios, ¿verdad? Y esto era simplemente una fachada. Es por eso que las juntas de gobiernos en América eran mal vistas. Eran un caldo de cultivo para las rebeliones contra el virrey. Tenemos a uno de los criollos, llamado Francisco de Sela. Francisco de Sela, ¿cómo apoya la causa contra el virreinato? Lo que va a hacer Francisco de Sela es promover que el ejército de Argentina llegue al Alto Perú. Y lo que va a hacer Francisco de Sela es dirigir el asalto a un cuartel que quedaba en Tacna, a un cuartel español. Ese fue el rol principal de Francisco de Sela. Promover la migración de soldados argentinos al Alto Perú, o sea, a Bolivia, y tomar un cuartel español en Tacna. ¿Qué es lo que hace Francisco de Sela? Toma el cuartel que queda en Tacna, un cuartel español, vota a todas las autoridades, y él se autoproclama comandante de las milicias en América. Francisco de Sela es un criollo revolucionario. Pero ocurren hechos que no estaban calculados. Francisco de Sela pensó que el ejército argentino iba a tomar el Alto Perú, o sea, lo que es Bolivia. Pero el mismo día que el ejército argentino trata de tomar el Alto Perú, ese mismo día es derrotado. O sea, el ejército patriota, conformado por argentinos, fue derrotado por el ejército realista, por el ejército español. Eso no estaba dentro de los planes que tenía en mente Francisco de Sela. No, no imaginaba eso. Por lo tanto, el ejército argentino ya no pudo ingresar al Virreinato del Perú. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? La idea era de Argentina, se llamaba un ejército, que iba a pasar por el Alto Perú, hoy Bolivia. Controlaban todo el Alto Perú, y del Alto Perú Bolivia entraban al Virreinato del Perú. Pero eso nunca llegó a ocurrir. El ejército argentino fue derrotado, el mismo día que llegó al Alto Perú. El mismo día fue derrotado. ¿Qué pasó con Francisco de Sela, que había tomado Tacna, este cuartel en Tacna? No recibió el apoyo. Él estaba esperando que llegue el ejército argentino para enfrentarse al Virrey. Pero nunca llegó. Nunca llegó. Francisco de Sela se quedó en ese cuartel atrincherado, en Tacna, y en vez que los patriotas peruanos estén motivados porque llegaban los argentinos para apoyarnos, esto hizo que afectara en el aspecto emotivo en los soldados patriotas peruanos, porque nunca llegó la ayuda. Francisco de Sela se enfermó, cae enfermo. Y los españoles, al ver que Francisco de Sela estaba enfermo y ya no ofrecía lucha, lograron recuperar Tacna. Los españoles, los realistas, recuperaron Tacna, recuperaron el cuartel y todo Tacna. El plan de apoyo de los argentinos al Perú no se concretó por el momento, ya que fueron derrotados en el mismo Alto Perú. Nunca llegaron al Virreinato. Por el contrario, lo que van a hacer es capturar a Francisco de Sela y no lo van a matar, ¿ya? No lo van a matar. Lo van a capturar a Francisco de Sela y lo van a desterrar a Panamá. Lo van a exiliar a Panamá, pero no lo van a matar. Posiblemente no lo mataron porque era criollo, ya tenía contactos e influencia política. Por este motivo no lo matan. Otro gran líder que encabezó la rebelión va a ser José Crespi Castillo, otro criollo también. ¿Qué pasa con la gesta de José Crespi Castillo? Ocurre que los indígenas de Panao, Pillao y Huamalíes se enfrentan a los españoles en la batalla de Huayupampa y toman la ciudad de Huánuco. Ya, toman Huánuco. Los indígenas. Se forma una junta de gobierno en Huánuco, ya, que va a estar presidida por Domingo Berrospi, pero luego va a ser reemplazada por Crespi Castillo. ¿Cuál es el papel que juega Crespi Castillo en este enfrentamiento? A ver, comencemos. Fernando de Abascal, que es el virrey del Perú, enterado de esta rebelión de Crespi Castillo y que los indígenas se han enfrentado a los españoles y los han desterrado de Huánuco, envía a un intendente llamado José González de Prada para sofocar esta rebelión de los indígenas en Huánuco. Aproximadamente eran 500 realistas contra 1.500 indígenas, pero los rebeldes, o sea, los indígenas, van a ser derrotados. Estos 1.500 frente a los 500 realistas. Vemos en números que el ejército de los indígenas es el triple, lo supera al ejército español por el triple. Pero aquí no es la cantidad de soldados, aquí es la calidad y la preparación de soldados. Estos 500 realistas, que son españoles, no serán cantidad, pero tienen mejor preparación militar, tienen armas, lo que no tienen los indígenas. Son cantidad, pero no tienen estrategia de guerra. Como resultado, son derrotados por los 500 españoles. Crespo y Castillo dirigía esta rebelión. Es derrotado también José Crespo y Castillo y se le aplica una pena de morir colgado ¿en dónde? En la Plaza Mayor de Huánduco. O sea, lo van a estrangular, lo van a ahorcar y lo van a colgar en la Plaza Mayor de Huánduco. ¿Por qué hacen esto? Bueno, es costumbre en los españoles colgar, decapitar, cortar la lengua, degollar, quemar. Es costumbre en los españoles. El mensaje que envía la población al hacer estas prácticas es miedo. Es que si tú te atreves a rebelarte contra tu virrey o contra la corona de España, te va a pasar lo mismo. Te voy a cortar el brazo, te voy a ahorcar, te voy a descuartizar. Ese es el mensaje. Es por eso que a José Crespo y Castillo y a los indígenas que lucharon contra los españoles le van a hacer eso. ¿Ya? En especial a Castillo lo van a colgar y van a hacer que todo el mundo vea cómo están muriendo poco a poco, siendo estrangulados. Se produce otra rebelión. En este caso por Enrique Payardelli. Payardelli es otro patriota. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Payardelli tenía a otros criollos que los apoyaban. Julián, por ejemplo, Julián Peñaranda y José Gómez. Entre Payardelli, Julián Peñaranda y José Gómez van a apresar a las autoridades españolas. ¿Ya? Van a asaltar un cuartel y van a apresar a las autoridades españolas. ¿Qué ciudad van a tomar? Tacna. ¿De nuevo Tacna? Exacto. Francisco de Cela, este criollo, en una primera instancia va a tomar Tacna. ¿Ya? Por un corto periodo. Luego, esperando la ayuda de los argentinos que nunca llegaron porque fueron derrotados, van a terminar siendo derrotados por los españoles. Payardelli también trató de hacer lo mismo. Tomó un cuartel español ubicado en Tacna y se atrincheró. Pero tampoco fue positivo la acción de Payardelli. ¿Qué pasaba? Payardelli trataba de copiar el ejemplo del otro criollo llamado Francisco de Cela. Payardelli también esperaba la ayuda de Río de la Plata, o sea, Argentina, que quedaba en Río de la Plata. Payardelli, al tomar este cuartel español en Tacna, también que había conversado con los argentinos para que vayan a socorrerlo, apoyarlo. Y una vez reunidos en Tacna, iban a ir a Lima a enfrentarse a los españoles. Pero los soldados argentinos tampoco llegaron. No llegaron al virreinato del Perú. No pudieron llegar. ¿Por qué no pudieron llegar los argentinos? A ver, los argentinos estaban comandados por Manuel Belgrano. Este general argentino debía enviar a los soldados a Tacna, o sea, debían llegar a Tacna, de Argentina llegar a Tacna. ¿Ya? Pero fueron derrotados también en la batalla de Vilcapuquio. Y esta ayuda nunca llegó. le pasó exactamente lo mismo que a Francisco de Cela. También solicitó apoyo de los patriotas argentinos. Fueron derrotados en el Alto Perú y nunca llegaron al virreinato del Perú. En el caso de Bayardelli, también solicitó apoyo del ejército argentino, pero nunca llegó porque fueron derrotados también, pero en otra batalla. así que nunca llegaron a Tacna los argentinos. Entonces, al ver que no llegaban, los españoles van a tomar la iniciativa y desde Arequipa van a enviar un ejército realista para recuperar Tacna. De Arequipa se iban a ir a Tacna los españoles para recuperar Tacna que había sido tomada por Bayardelli. Los patriotas peruanos, de hecho, que no se van a quedar de brazos cruzados, le van a hacer frente al ejército de los españoles, de los realistas y se van a enfrentar en la batalla de Camiara. Bayardelli no logró ganar, pero sí logró escapar. ¿A dónde se va a ir Bayardelli? Argentina, claro, se va a Argentina. Ya que no pudo derrotar, ya que no consiguió el apoyo de los argentinos, porque ese era el plan original que los argentinos lleguen a Tacna y Tacna se iban a ir a Lima para enfrentarse a los españoles, pero nunca llegaron. El ejército argentino fue derrotado en Vilcapuquio. No le quedó de otra a los patriotas peruanos que hacerle frente a los españoles, pero a pesar que hicieron frente fueron derrotados. Bayardelli se escapa y se va a Argentina. O sea, es el tercer intento de enfrentar a los españoles y fueron derrotados los patriotas peruanos. El tercer intento. Se produce el cuarto intento, pero ya por otros criollos. Aquí tenemos a los hermanos Angulo, la rebelión de los hermanos Angulo. Tenemos a José Angulo, Vicente Angulo y Mariano Angulo. Ellos van a ser los líderes de la rebelión contra el ejército español. En este caso ya no es Tacna, ya no es Huánuco, ya no es Ayacucho, no. En este caso la rebelión se desata en Cusco. ¿Cuál es el objetivo de estos criollos patriotas? Acabar con el dominio de España en el Perú. Bueno, en sí, ese es el objetivo de todos los criollos o de los mestizos y de todos los patriotas peruanos. ¿Qué ocurre con la rebelión de los hermanos Angulo? Estos se habían organizado en batallones. Es un batallón, son grupos de soldados. No van a luchar todos a la vez, no, con un solo ejército, no. Un batallón es un conjunto de soldados. Ellos se iban a atacar por batallones. ¿Ya? ¿Qué hacen estos soldados? Van a tomar a los oidores. ¿Quiénes son los oidores? Las autoridades que representan la real audiencia. ¿Ya? Son como los magistrados que tienen un alto cargo en el reinato. Van a tomar como prisioneros a los oidores. Y a donde se van a dirigir un grupo a Ayacucho. Van a tomar la real audiencia del Cusco y otro grupo de de Patriotas se va a ir a Ayacucho. Y otro grupo, el tercer grupo, el tercer batallón se va a Arequipa. En Arequipa este ejército Patriota va a estar comandado por Mateo Pumacagua. ¿Ya? Mateo Pumacagua va a conseguir resultados positivos. Por ejemplo, va a ganar la batalla de Apacheta en la ciudad de Arequipa. ¿Ya? Gana la batalla de Apacheta Mateo Pumacagua. Pero los españoles ya estaban cerca a Arequipa. Estaban muy cerca de la ciudad. ¿Qué es lo que hace Pumacagua? Tienen que tomar decisiones muy rápidas frente a lo que se está presentando, a la amenaza. ¿Qué es lo que hace Pumacagua? Sale al frente y le ofrece la lucha ¿a quién? A los españoles. Cuando se enfrenta a los españoles, por segunda vez ¿Ya? Es derrotado en la batalla de Umachiri. Mateo Pumacagua derrotado también se le va a aplicar una pena capital. A él no lo van a degollar, a él no lo van a descuartizar, no lo van a quemar, nada de eso. La pena que se le aplica a Mateo Pumacagua disculpen, a Mariano Melgar va a ser morir fusilado. ¿Ya? Morir fusilado. Le iban a poner un muro, le iban a poner una venda en los ojos y le iban a disparar. Esa es la pena. Mateo Pumacagua es derrotado en Umachiri, pero por otro lado tenemos a otro patriota que es distinto. Pumacagua es uno, Mariano Melgar es otro. Pumacagua es derrotado en Umachiri, ¿Ya? Que ha neutralizado Pumacagua y por otro lado tenemos a Mariano Melgar que es un poeta patriota. Como él apoyaba la causa que es liberarnos de los españoles, también fue asesinado, fue fusilado. ¿Qué le pasó a Pumacagua? Muchos preguntarán porque solo se habla de que fue derrotado Pumacagua en Umachiri. ¿Ya? A Pumacagua una vez que lo derrotan, que pierde en Umachiri, su pena es la decapitación. ¿Ya? Lo decapitan, o sea, lo descuartizan, le cortan el cuello. Delante de todos, en una plaza central. Ya saben que es la costumbre de asesinar a los patriotas para que los demás tomen como ejemplo esto y no lo hagan. Poco tiempo después que matan a a Mateo Pumacagua, los hermanos Angulo también van a ser asesinados, van a perder, van a caer derrotados y van a ser asesinados. ¿En dónde? En la plaza de armas del Cusco. ¿Ya? Los hermanos Angulo le van a ser, van a ser colgados. ¿Ya? De, de una especie catedral, van a ser colgados. También, Mateo Pumacagua, Mariano Melgar, los hermanos Angulo, todos ellos van a ser colgados. Y en otros casos, degollados. ¿Cuál es la importancia de estos criollos? Vemos que no conseguían, no consiguieron lo que anhelaban, que era producir grandes bajas en el ejército español. No lo lograron. Pero sí van a generar mucha conciencia en los demás criollos, ya que todavía no habían luchado. Va a generar mucha conciencia y unos años más adelante se va a producir lo que todo el mundo conoce. Lo que todo, lo que el 28 de julio, ya de todos los años, se conmemora la independencia del Perú. La proclamación de la independencia que fue en 1821. Aquí estamos hablando de estas rebeliones, de estos criollos en 1815. O sea, seis años más y se da la independencia del Perú. ¿Ya? Así que va a sentar las bases para la independencia del Perú. Ya un poco más adelante va a llegar el argentino, don José de San Martín, y don José de San Martín y diversos criollos. No solo peruanos, criollos de Argentina, de Chile, diversas partes de América del Sur. Así que la muerte de estos criollos no fue en vano, sino que van a generar más conciencia, van a generar que los demás criollos se unan a la causa revolucionaria, la causa de liberarnos de España. sus muertes no fueron en vano. Originaron la conciencia en todo el virreinato. No solo virreinato del Perú, no solo Río de la Plata, también en el virreinato de Nueva Granada, en los tres virreinatos que había en América del Sur. Muy bien, esto sería todo. Nos vemos hasta un siguiente queso.